Empezando con los números de hoy, tenemos incidencia cada 100.000 habitantes en el AMBA, 9.500, en el interior de la provincia 9.757, siempre medido cada 100.000 habitantes, en la ciudad autónoma 14.023 casos cada 100.000 habitantes, en el conjunto de la provincia de Buenos Aires 9.563 y en los últimos días, 15 días, una incidencia de 716 en el AMBA, en el interior provincial 1.125, fíjense cómo el interior de la provincia superó en incidencia, en ese proceso que veníamos viendo desde hace un mes, superó al AMBA en cantidad de casos cada 100.000 habitantes, en la ciudad autónoma 1.151, en el conjunto provincial 810, a la fecha llevamos lamentablemente 42.033 fallecidos y la cantidad de testeos, ahí la pueden ver, 4.054.000. respecto a la evolución, como les decía recién, después de haber tenido el primer pico el año pasado, que tuvo un total de 5.800 casos promedio diario en el pico, en el peor momento de agosto, luego tuvo el descenso, ese pequeño rebrote que tuvimos en el verano, en donde llegamos a 4.510 casos promedio diario semanal, luego bajaron y hacia fines de marzo comenzó la escalada que recién les comentábamos, que nos llevó prácticamente en el lapso de 3 semanas a llegar a prácticamente 11.740 casos. Tuvimos un leve descenso y un nuevo repunte que nos llevó al pico histórico de tener 12.008 casos promedios diarios semanales, y así fue donde se tomaron las medidas que todos conocemos, los 9 días de cierre muy fuerte, este fin de semana también, con las restricciones a la circulación más fuertes, y logramos comenzar un camino de descenso, como les decía recién, 10.973 casos en la semana anterior a la que culminó, y la que acaba de culminar, 9.950 casos. Es decir, tenemos dos semanas de descenso, la primera que fue, vuelvo a decir, incidida por dos días feriados del 25 de mayo y el feriado puente, pero luego también se tomaron las medidas, empezaron a impactar las medidas que se habían tomado, pero claro, al contratar los números, los números distorsionaban un poco, ahora tenemos 1.000 casos menos que la semana anterior, de los cuales se reparten por partes iguales, 500 casos menos en el AMBA, 500 casos menos en el interior provincial. Que habíamos tenido un aumento del 30% hacia mediados de mayo, luego comenzamos con la caída del 7% y esta última semana la caída representa un 10%. Vuelvo a decir, todavía estamos en niveles altos, pero la buena noticia es que no solamente dejaron de crecer los casos, sino que empezaron a descender los casos. Cuando comparamos lo que va sucediendo cada día martes de cada semana de los últimos 4 martes, miércoles, jueves, vemos que también hay un descenso importante en la caída de casos y si tomamos el día de ayer, lunes, el primer día que medimos la actual semana, se mantiene, 24%, si contrastamos lunes contra lunes, domingo 30% de caída, sábado 18% de caída, el viernes el 30% de caída y así sucesivamente. Es decir, veníamos con subidas importantes, ustedes lo verán ahí, 54% cuando comparamos el martes contra el último martes y luego de esto, que además hay que decirlo, estaba distorsionado porque comparábamos un día feriado con un día no feriado, luego de eso ya miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tuvimos caídas consecutivas. También lo venimos observando en el indicador predictivo de la línea 148. Fíjense como los llamados de gente que tiene sintomatología compatible con COVID al número 148, vienen en un descenso bastante marcado y sostenido. Este es un buen dato también y volvemos a decir lo mismo, da cuenta de lo que está pasando como consecuencia de las medidas que se tomaron. 10 días median aproximadamente, esto pueden ser dos más, dos menos. Entre las medidas, el impacto sobre la cantidad de casos y luego otros 10 días sobre que esta caída de casos empiece a impactar sobre la cantidad de camas. Es lo que estamos observando en los últimos dos o tres días, un inicio de descenso muy leve, muy tenue, pero descenso al fin, después de crecer sostenidamente durante varias semanas, lo cual hace que del 75 y pico por ciento de la semana pasada en el AMBA, la ocupación de camas de terapia intensiva para adultos, bajó al 73,38 por ciento. Como vemos, es una cantidad relativamente pequeña, pero insisto, deberíamos estar viendo en los próximos días si el impacto este es un poco mayor, esperemos que sí, para seguir descongestionando un poco los servicios de terapia intensiva, habida cuenta de que todavía estamos con 1.646 camas ocupadas. Gracias.